Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Pa'lante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, púmele tiki Que llana, que buena, baila usted a la vuelta Pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichando Sosa, goza, bye bye Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichando Sosa, goza, no pare Baila, baila Baila, baila En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía Ave María Que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Merequia, ripiapa, su hijo Levante la mano, la vuelo, pie Huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, forma de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Sué, vamos a gozar Sué, vamos a bailar Lo que está en la buena Yo me voy a quedar Sué, vamos a bailar Lo que está en la buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichando Sosa, goza, no pare Sué, voy Cuesta de la total Sigue, sigue, pichando Sosa, goza, no pare Sué, voy Cuesta de la total Ahora, a barandear Ahora, vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Francamente, yo soy teniente No puedes verme Con un par de lentes Chequeletinos Pegando siempre como un martillo So ven, aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo Mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastantes nenas No tengas pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala, cuida Lado a lado Se pilla, se pilla Guayala, bien Déjalo, trillo Posadera, total Lo que brindo